Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. ¿Recuerdan ustedes la película Los dos papas? Que hace tiempo ya comentamos aquí, hicimos una crítica y les recomendamos vivamente que no la vieran, porque verdaderamente es una película que está basada en una pura fantasía, con muchas mentiras, con una deformación absoluta de la realidad de los hechos, donde se trata de denigrar la figura de Benedicto XVI y de confirmar a Bergoglio como papa, como papa bondadoso y como hombre maravilloso, etc. Todo, como digo, fuera de la realidad, deformando la realidad con muchas mentiras y que ahora se ha encargado de poner en su sitio y de devolver el honor que ha sido mancillado a Benedicto XVI un ex trabajador de la Guardia Suiza, un señor que trabajó como guardia durante al menos ocho años con Benedicto XVI y que ha escrito una carta a Aldo María Vali, el periodista italiano, y que recogemos y que leemos ahora para todos ustedes, para todos vosotros. Atentos porque vale la pena. Hace unas semanas vi la película Los dos papas en Netflix y debo decir que, como exguardia pontificia suiza al servicio de Benedicto XVI durante su pontificado, me sorprendió la cuidadosa reconstrucción del Vaticano. Pero a medida que seguía viendo mi buena impresión, disminuyó. Me sorprendió y lamenté ver a un Benedicto XVI presentado como codicioso, malo, malo, animado por una sed incontrolable de poder. En el fondo de mi corazón pensé, pero este no es el papa que conoció y servido. En estos días, al leer los informes periodísticos sobre la historia del libro escrito por el cardenal Sara, sentí el mismo sentimiento y el mismo disgusto. A menudo la prensa nos presenta a un Benedicto XVI que no existe. Los que nos hacen pasar son verdaderos engaños, como si los periodistas describieran al papa Benedicto como una ficción cinematográfica y no como una verdadera. Puedo decir que he servido a un Benedicto XVI bueno, magnánimo, amable y completamente desinteresado en asuntos relacionados con el poder y la apariencia. Lo hice durante ocho largos años y guardo un recuerdo lleno de gratitud y de ternura. Hay muchos momentos de los que podría hablar. Celebraciones públicas en la plaza de San Pedro, reuniones en el Palacio Apostólico, audiencias, pero también momentos privados como cuando en una noche de Pascua Benedicto bautizó a un querido amigo mío y fui padrino o como cuando tuve la oportunidad de presentarles al papa a mi papá y a mi mamá y luego recordé los días que pasé en Castel Gandolfo donde una vez el día de mi nombre el papa Benedicto XVI me recordó y me envió sus mejores deseos a través de la secretaria de mi nombre el día de sus santos, se supone. O como cuando después de la cena dejó a un lado porciones del postre que se había servido y las asignó a los guardias suizos comprometidos en el turno de noche. Todavía recuerdo una noche estaba disfrutando el estrude del de manzana que me había enviado el papa y escuché el sonido de un piano. Era Benedicto XVI jugando a Mozart. Una verdadera escena de cine. ¿Y cómo podría olvidar el 28 de febrero de 2013 el último día del pontificado activo? Ese día también terminé mi servicio como guardia suizo y Benedicto XVI a pesar de luchar con una situación tan delicada me recordó y se aseguró de que yo hubiera encontrado un nuevo trabajo. Por eso, querido Bali, digo que el papa que conocí no tiene nada que ver con lo que se nos presenta en la ficción y en la prensa. Estamos ya curados de espanto con tantas mentiras como se han escrito tantas declaraciones supuestas de Benedicto que se le han atribuido pero de las cuales no hay ninguna constancia envidio ni nada y que por tanto podemos presumir como deformadas como falsas como interesadas. Debo agregar que en los ocho años de mi servicio conocí a un papa que poseía un alto sentido de responsabilidad combinado con una conciencia de la dignidad del papel que desempeñó y la grandeza del papado. Todo esto como dije no le impidió ser un hombre simple y humilde sino que lo protegió de cualquier forma de demagogia y protagonismo. El día de su elección se definió a sí mismo como un trabajador simple y humilde en la viña del Señor y puedo confirmar que esta es la definición que mejor se adapta de él a él. Varias veces Benedicto dijo que cuando fue elegido le preguntó al Señor ¿Por qué me preguntas esto? ¿Qué me estás pidiendo que haga? Pero se entregó totalmente a Dios y aceptó ser guiado. En mi opinión la elección de la renuncia siempre tuvo lugar con el objetivo de servir a la iglesia. Actuó como un servidor valiente como saben los verdaderos líderes. Ha sido un gran honor para mí servirle y siempre le estaré agradecido por lo que me ha dado en esos años. Fue para mí un ejemplo que en mi pequeña forma trato de imitar. Firma Gregor Piller Bueno pues esta es la carta que devuelve el honor mancillado a su santidad Benedicto XVI con tantas mentiras con tantas deformaciones interesadas para manipular a la opinión pública sobre la figura de Benedicto XVI y sobre la figura de Bergoglio al que ante todo les interesa calificar y considerar como Papa y como alguien maravilloso en unas imágenes que son absolutamente deformadas y contrarias a la realidad. Importante esta carta les aconsejo que la lean tranquilamente. Oración a nuestra Señora de todos los pueblos Señor Jesucristo Hijo del Padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la Señora de todos los pueblos que un día era María sea nuestra abogada Amén Hemos visto en esa carta como hay un benedicto que huye huye de las apariencias de las falsas apariencias de querer pasar por lo que no se es Él que huyó de esas falsas apariencias verdaderamente en esta carta vemos que estamos ante un hombre verdaderamente bueno humilde sencillo todo lo contrario de otros que quieren aparentar lo que no son o María sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos Amén no se es no se es